es un pedazo de streamer bárbaro y me gustaría algún día a muerte chicos no le manden clip de esto chicos porque no quiero parecer spammer y todas esas cosas pero ojalá que algún día se me dé hacer un ds con él pero no le manden este clip chicos